¡Sopla, sopla! ¡Sopla, sopla! Toma, para la mamá más celosa de todas. ¡Pero cuánto gastaste! Carísimo es nada para lo que vos me diste. La vida. Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Qué se festeja? Y mire lo que me regaló por darle la vida. Ese es mi colgante. Quería enviar esta carta. Juan Armando Murphy, el padre de Gastón Murphy. Sí. La hija del tapicero. Sí. Mira, Roberta. Yo no tengo el poder para echarte porque no sos mi empleada. ¡Pero él sí! La verdad es que no puedo pensar, no puedo comer, no puedo dormir, no puedo vivir. Victoria. Me parece que lo mejor es separar las cosas, ¿no? Porque si vos querés tener un pase sin escala al estrellato, vas a tener que dejar tu nombre y tu imagen en mis manos. ¿No te gusta así como soy? ¿No te gusta el regalo? ¿Qué regalo? ¿Cómo que regalo? ¿La cadenita? ¿Te gusto yo? ¿O te gusta más el otro? ¿Y? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar bien con los dos? ¿O no vas a quedar bien con ninguno? ¡Vamos! Mirá, mirá, mirá qué pasa, Murphy. chararánán! ¿Me vistió Victoria, tu novia? Ex. Es lo mismo, es lo mismo Victoria me va a llevar a la gloria Es así, es así que es una grosa de verdad Te felicito, Murphy Mi amor, no me contestaste nada ¿Te gusta cómo estoy o no? Sí, le gusta, ¿no? Es como te miras, le gusta, claro Ay, muchas gracias, Murphy, muchas gracias Vos también sos un fenómeno Escuchame, quédate tranquilo Que te voy a dejar muy bien parado Con los muchachos de la discográfica, ¿sabés? Mario El faraón no falla Mario La estalla Me voy, me voy Yo, mi amor Yo, yo Ah, Murphy, voy a dar una cosa importante Escuchame, escuchame, Murphy Cuidame la lunita, ¿sí? Yo te cuido, Victoria Qué lindo que sos, Murphy ¡Mario, dejá de toquetearlo! Me tiene uno, me gusta, me gusta Me parece un chico ¿Yo sabés qué? Me voy a ir mejor Porque veo que te sabes cuidar muy bien Gastón Gastón Está todo dado vuelta Es que sí, está todo dado vuelta ¿Eh? ¿Y ex novio con tu ex? Sí, 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 de ex le veo muy poco Yo lo veo más in que out Sí, es que sí Es que estamos viendo si volvemos No, no ¿No qué? ¿No qué? Yo lo veo bien No, bueno, yo lo veo bien, Omarito Es un nuevo Omarito Mili tampoco lo ve bien Y Martín tan bueno Nadie lo ve bien Me siento mareada Es que yo te estoy mareando Soy yo No estoy mareando Es una cosa Te estoy mareando Es que yo también estoy confundida Gastón Estoy muy mal Sí, estoy confundida Porque vos decís que ya pasó con Victoria Que ya fue Pero a mí, Roberta y Juan Se me dijeron Que vos se seguís mal Que sí, que estás mal Yo quiero que sepas Que vos podés contar conmigo Que me podés pedir lo que quieras Agua ¿Agua? Agua ¿Qué te pasa? Luna Dame agua Porque Espera, espera Espera Ay, qué pesado Vos no estás bien Te estoy diciendo hace media hora Que me siento mal Estoy mareada Bueno, voy a buscar ayuda No Me quiero ir a mi casa Ay, Dios mío Cállate sin tu ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir a mi casa Arriba Y te vas a sentir mejor Ahí te podés acostar No es tan fácil Tener un morfe A ver Si dejas De moverme el piso Volviste Sí, tengo que hablar con Gastón ¿Qué más cara te mandaste? Victoria lo echó a facas de la oficina Por culpa mía Bueno, necesito que lo reincorporen Si no, me van a quemar en la hoguera Como jona de arco Puede ser que no hagas una bien Ibas a ocuparte De salvar el trabajo de tu hermano Ahora lo que lográs Es que echen gente Ay, bueno, perdón Cuando pueda pasame el manual De hombre perfecto Que tenés ahí en el bolsillito ¿Dónde está mi hermano? El más chiquito Está en casa de un amigo Creo El más grande Se fue Enojado ¿A dónde? No sé Cuando Gastón se enoja No me dice dónde va ¿Qué estás buscando? Mi celular Ah, a vos te importa más tu celular Que tu propio hijo Si pienso en vos En este caso, sí Pero papá, me entendés Para mí Yo estoy en apuros Bueno, pero eso No es ninguna novedad Y que se me haya perdido el celular Si lo es Nunca se me ha perdido la vida No te importa Ni un poquito, yo Y atendé Hola Sí Sí, lo tengo acá Sí, un segundo Para vos Hola No, es que se corta Se corta Se corta Se corta Es la hija del tapicero Mamá, pásamela No No, no Voy a cortar Tranquilo Que por el celular no te va a patear Hola Ah Tenés vos mi celular Y me estás avisando Qué lindo gesto Gracias, amor No, no estás en condiciones De manejar En este estado No estoy en condiciones De manejar Nada ¿Sabes qué? Te voy a recostar En mi cama Un poquito después Sí, va a venir tu novio Y me va a encontrar Acostado en tu cama Buenísimo Buenísimo No, no, no Mi ex tiene para rato Con tu ex Ah, no me lo recuerdes Que me baja la presión Bueno ¿Te bajó la presión por eso? Ah, me baja la presión Por tantas cosas Bueno Vos quedate acá Yo voy a traerte agua Y algo dulce Y algo dulce Ahí vengo Como que estuviera en una calecita Ya va a parar la calecita Ya va a parar Ni con un chaleco antibalas Me acerco a ese maxiquidosco A rescatar mi celular Yo no te puedo prestar el mío Porque estoy medio corto de crédito No, otro favor Te quiero pedir Paula llegó a decirme Que no me quería ver cerca Del maxiquidosco Que vaya otra persona En mi lugar Sí, paso Paso Yo ya recibí mi propio golpe Pero ella no te va a pegar ¿Y cómo sabes? Porque es a mí A quien odia Yo no voy a arriesgar Mi tesoro otra vez No Pero ahí me te está pidiendo Que vayas a buscar un celular No que te subas al Himalaya En el Himalaya No te pegan en el medio de hoy Pero no le podés hacer Un favor a tu padre Ya va a mil Sos un desagradecido Yo te doy casa Te doy hogar Te doy alimento No, ¿cómo? Hogar dijiste No, el hogar me lo conseguí yo Oíme una cosa Murphy Es mi hijo Por lo tanto Vos sos su hermano Porque si no serías Un ADN negativo Muerto de frío Detrás de esa puerta ¿Sí o no? Sangre de mi sangre Entonces agradece eso Favor con favor Se paga Voy con una condición ¿Cuál? Vos tenés que hablar con Gastón Y solucionarme el tema de faca Para que no se me vuelva En mi contra ¿Ok? Vos estás en tu contra ¿Ok? Póneme a mi favor Ya paró la carecita Bien Bien Vos no te pares Te quedás en el caballito Hasta la próxima vuelta No, no quiero otra vuelta No, no te pares de golpe No, no, no Lo único que estoy pensando Desde que seguí Es cenirme Paren el mundo Por favor Escuchame bien Murphy Te vas a quedar en esta cama Hasta que yo te lo diga No puedo Joder Además si en un rato No te sentís bien Yo voy a llamar al médico Porque me estoy preocupando ¿Me escuchaste? Sin hablar y sin bufar Buenas Uy, perdón No te quise asustar Perdón No, está bien No hay problema Veo que sos militante De la solidaridad Sí Ah, bueno que puedo No, hace bastante Por lo que estoy viendo El hoy por ti Mañana por mí Es valiosísimo Eso intento ¿Qué necesitas? No, no vine a comprar ¿Qué? Necesito otra cosa Llévate todo lo que quieras Pero por favor No me hagas nada Te lo juro Llévate todo lo que quieras Bueno, parás tranquila No, no, no No vine a buscar nada O sea Bueno, sí vine a buscar un teléfono Nada más Sí, tomá No, no, el tuyo no No, no, no Es otro teléfono Ah, ese, ese Sí, sí, sí Vártelo Te juro que no te voy a denunciar En serio ¿Puedo? Y si alguna vez No sé Sentís que querés salir De la marginalidad Me podés venir a ver Yo te puedo ayudar Conozco un montón de gente Que te puede hacer bien En serio Sí, vine para eso Paula, vine Yo quiero salir de la marginalidad Yo quiero ser un hombre De bien ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, vine a buscar El teléfono de Juan Murphy Ay, Juan Murphy Mira, antes de escuchar ese nombre Prefiero que me roben Pero ustedes hablaron ¿No quedaron que venía alguien A buscarlo? Vine yo Dios mío Soy su nieto Son tal para cual Dicen eso Uno peor que el otro Eso en realidad Dicen más que lo otro Salvo que quiera Que te haga cosquillas Podés bajar los brazos Casi me muero del susto No, por favor Tranquila Respirá Me largá Soy marginal No criminal Siempre se puede volver Del otro lado de la ley Siempre que recibas ayuda Y yo necesito de la tuya un poco ¿Me ayudarías? Llora que se llueve toda De lágrima blanca Lágrima de luna Lágrimas lloradas Cayendo del cielo Necesito que me digas Cómo explicar Que la luna llore tanto Como yo La luna llora también De dolor Al verme caminando En sentido contrario Y el sentido de la vida Lo perdí Empecé a ser un inútil Todo un infeliz La luna llora también De dolor Al ver que estoy vencido A punto de estallar Convencido que la luna Jamás enamorado Como yo No que va A la mitad Vivimos en un mundo de tecnología Heladera con Freezer Patrick Llévala con 10% de descuento A solo 2.528 pesos Y 12 cuotas sin interés Con tarjetas de crédito De BBVA francés Fravea Primeros siempre Juan es el padre de Gastón ¿Querés? No, gracias Y Gastón es mi papá ¿Vos sos el hijo de Gastón Murphy? Juan segundo Murphy, mucho gusto Decime Juan sé que tiene más onda No lo puedo creer Un hijo tan grande tiene Yo Yo tuve un Una historia con mi viejo ¿Te contó? Si me contó, me contó todo Él te recuerda con mucho afecto a vos ¿Sabés que ahora que te miro Sos bastante parecido a él? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo nueve meses Más los años que restan A la noche de borrachera Que tuviste con mi viejo ¿De qué hablas? Del lío que se amó en tu casa Del lío que se amó en todo el barrio Y sobre todo en la vida de mi papá Al grano Murphy ¿Qué me querés decir? ¿Cómo que quiero? Bueno, más claro No sé, papá le da una semillita a mamá Esa semillita germina Para, para, para ¿Puede ser un poco más claro? Me estás pidiendo un imposible Luna ¿Mili? ¿Qué pasa? Vos decime qué pasa ¿Qué pasa con qué? No te hagas la que no sabés ¿De qué hablas? ¿A qué estás jugando, Luna? ¿A qué estás jugando, Luna? No estoy jugando a nada Me di una ducha Dale, no como vidrio Menos mal ¿De qué hablas? ¿Me vas a decir que otra vez No te acordás lo que pasó? ¿De qué me tengo que acordar? Murphy Está durmiendo en tu cama Y vos salís del baño Semitenuda, así Ah, era eso ¿Qué te parece poco? No pasó nada No, bueno Una vez Te puedo creer Ya dos Me pareció mucho No, no, no Esta vez me acuerdo de todo Ahórrame los detalles, por favor Murphy estaba muy mareado ¿Y vos lo dormiste cantándole la rorró? Estoy hablando en serio Yo también Y te felicito Cambio de cuñado Y salimos todos ganando No lo cambiaste nada Pero vos sí Y me alegro mucho Le agarró un marello Le bajó la presión Se descompuso en la puerta del bar Y yo lo traje para acá ¿Y lo metiste en tu cama? No, le bajó la presión Y se durmió ¿De verdad te tengo que creer Que siempre se queda dormido, Murphy? Cuando rotame terapia Arranco por ahí Gracias De nada Pará Che, Luna ¿Lo vas a dejar durmiendo acá, pobre? ¿Y qué querés que haga? No puede manejar así No sé Sí, sí, total Dormimos juntas esta noche vos y yo Sí, claro Igual te digo una sola cosa Cuando llegue Marito Y lo vea durmiendo en tu cama Se arma la tercera guerra mundial No, no, no Marito fue en un evento con Victoria No pasa nada Mirá que poder ¿No se hacen cambios de pareja? Milagro ¿Qué? Marito no viene esta mañana ¿Quién es? Tu mañana llegó hoy Marito Puedo olvidarme de muchas cosas Pero no que hace 20 años fui madre No, pero si yo no digo que te olvidaste No, no, no Bueno, me lo estabas haciendo entender Yo no estoy diciendo eso, no Yo te estoy pidiendo una ayuda Si podés ser solidaria con mi causa Bueno, no entiendo tu causa Y ahora, para un minuto Una cosa es que yo sea solidaria con mi causa Y otra cosa que me tome por estúpida No, por favor Ay, Paula, por favor Nadie te está tomando por tonta, no Es un favor que te pide Desde lo más profundo de mi corazón No Es un favor que le debí a mi mamá ¿Vos pretendés que yo me haga pasar por tu mamá Y ocupe su lugar? No Luminita, mi amor Abrime, por favor El faragón ¿Lo vas a abrir? Vos Métete en mi cuarto Y no salgas de ahí ¿Y vos? No sé Pero algo se me va a ocurrir Yo me encargo de Marito Vos ocúpate de que Gastón No salga de mi cuarto Está, está, está Uy, mi amor No, ahí, ahí, ahí Me muero Me muero de amor Me muero de amor Ay, me estabas esperando así Me muero No, me di una ducha Se me explota Se me explota el corazón Se me explota Qué buena manera de esperar Ay, mi amor ¿Qué haces acá a esta hora? Mirá, mirá, mirá Vino a compartir el triunfo El triunfo del faragón Con vos, sí Ya triunfaste Sí, sí La reunión fue espeluznante Es espeluznante Ya está, ya está Ya nos vamos para arriba Nos falta muy Pero muy, muy, muy Poquitito para llegar a la cima Muy poquitito Qué rápido Sí, 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 sí Lo que es bueno Lo que es breve O bueno O lo que es breve y bueno Dos veces es bueno Sí Mal para mí, ¿no? Sí ¿Cómo? ¿Cómo mal para vos? Lo que es bueno para mí Es bueno para vos también Llegaron los de la discográfica Llegaron, escucharon, cerraron Y ¡pum! Se fueron Sí Sí Qué mal Digo, qué bien No, qué bien, qué bien Qué bien Lo de la discográfica Se murieron ¡Pum! Se cayeron de espalda con el faragón Sí Vamos, vamos a festejar Sí, bueno Ahora tenés que resucitarlo Para que te firmen el contrato No me vas a dejar pasar No me vas a dejar pasar Entender qué tengo que ver yo En toda esta película A ver No es una película Es mi vida Parece una película Pero es real Lo real no siempre puede ser creíble ¿No me crees? No, lo que no entiendo Es como tu papá Dejó embarazada a tu mamá Tu mamá no le contó Y nunca se enteró Y después de nueve meses Naciste vos Siete, siete meses Yo soy siete mesino Bueno, siete mesino Ok ¿Tu mamá te crió ahí? Murió Murió Después de unos años Murió De tristeza Mezclada con pulmonía Doble ¿Qué pasa? Está bien Bueno, ¿y? Y yo Bueno, vos vendrías a A ser la responsable de mi vida ¿Pero yo? ¿Por qué yo? Porque si vos no hubieras conocido a mi papá Yo no hubiera nacido, Paula Yo te debo la vida ¿A mí? Sí Sí O sea Gracias a que vos te juntaste Con mi papá ¿Entendés? Gracias a que ustedes empezaron a salir Salimos quince días Un diecinueve Y una noche de borrachera ¿De qué estás hablando? Mi mamá se enteró De esa noche de borrachera Y se puso loca Se puso loca Tenía miedo de perder a mi papá Vos lo volviste loco a mi papá Sabías, ¿no? Y bueno, ella tenía miedo En un momento creía que lo iba a perder Y decidió quedarse con algo de él Yo ¿Qué? Sí Yo vengo a hacer una parte de mi papá Que mi mamá tomó como recuerdo de él Su hijo Y bueno, ella juró nunca contarle la verdad Y por supuesto yo tampoco lo iba a hacer Yo soy un hombre de palabra Ay, complicada No entiendo nada Hace unos meses encontré a mi papá Yo no pude decirle que mi mamá había muerto de dolor Y de comunión doble Y bueno, entonces ahí fue cuando me inventé otra madre Viva Para que guarde el secreto, ¿entendés? ¿Vos, Paula? ¿Qué? Sí ¿Vos? Impresionados Se quedaron impresionados con el paragon Qué bueno Y viéndote así vestido Sí Encima se escucharon todo el disco entero Ah, ¿y? Sí ¿Y qué pasó? Y nos dijeron que podíamos... Ay, sí Que podíamos hacer discos de platino Ay, qué bueno Eso suena maravilloso Sí, sí No sabés cómo sonó Cómo sonó mi voz en el equipo de música Explotó todo Explotó todo Y Victoria Me defendió como una guerrilla Ah, me imagino Sos una mujer de armas tomar Epa Te pusiste celosita Ah, por favor Sí Te pusiste celosito Bueno, bueno, bueno Poquitito, ¿eh? Mi amor La única mujer en mi vida sos vos, ¿sabés? Bueno Esta noche Está todo dado Para que volvamos a hacer Lo mismo que fuimos antes ¿Cómo, cómo? Vamos a celebrar Vamos a festejar Vamos a festejar Me quedo acá con vos Pero mejor otro día No, ¿cómo? No dejemos para manía Lo que podemos hacer hoy ¿Estás loca, vos? Ya está, ya está, ya está Andá a la cocina Agarrá dos vasos Tapo el champú acá Y se armó la fiesta No, 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 no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mi amor Vamos a pasar una noche inolvidable Bájame, bájame que estoy cansada Me encanta que estés cansadita Vos, colibrí, relajadita El faraón se ocupa de todo De todo De todo ¿Eh? Es que... Es que... ¿Qué pasa? No, 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 no No acepto ningún pero Ay, marito No, no Estuviste toda la vida Diciéndome que el faraón No compartía cosas con vos ¿Sí o no? Ah Ah, ah, eh Ah, listo A partir de ahora el faraón Se ocupa de todo Y comparte todo con vos Ay, me encanta Todo con vos Todo con vos Te amo Ay, lindo No, no, no No quiero que entres Eh, pa, ¿qué pasó? No quiero que entres ahí en mi cuarto ¿Qué, me estás ocultando algo? Me estás ocultando algo No puedo hacer lo que me pedí No me gusta mentir Es una mentirita piadosa Es una mentira horrible No voy a ser cómplice de este cuento chino Hay mucho para mí Y además está en contra de todos mis principios Pero tiene un buen fin El fin no justifica los medios Los medios justifican el fin Bueno, fin, se terminó Basta, adiós Un gusto, te vas ¿Dónde está tu alma solidaria? En las buenas causas Tu mamá es como una causa Perdida, lo sé Soy una causa perdida Pero una causa al fin Yo lo único que necesito Es que mi papá Tenga un lindo recuerdo de mi mamá Y eso es lo que sos vos Para él vos sos un lindo recuerdo, Paula Pero yo no soy tu mamá Y no quiero ser cómplice de esta mentira Andate, por favor Yo entiendo tu enojo Vos no me entendés a mí Yo te estoy pidiendo ayuda Para ayudar a mi papá Bueno, mintiendo no ayudaba, Juance Y cortándome el rostro tampoco Yo nunca pensé que te iba a cruzar Perdón si vine hasta acá Pero el hecho de que Juance Cruce con vos Eso es el destino El destino que me hizo Devolverle lo que mi mamá le debía Y bueno, estamos todos al lado Estamos todos perdonados Avancemos un casillero más No, mi casillero ya está lleno, querido Además, lo uso para misiones importantes Tomanos como una misión Somos una familia Sin una llama Sin una luz Sin una madre Una madre que nos guíe en este mundo tan duro Bueno, conmigo no cuenten Vos misionás con el mundo Vos no podés misionar con una familia Paula, ¿qué me decís? Adiós ¿Quién está en tu cuarto? Mejor anda tu casa, Marito No, no, no No, no Marito ¿Qué es esto? No sé qué decirte ¿Es Mili? ¿Mili? ¿Mili? Sí, Mili Estoy acá durmiendo Pasa que no entrábamos las dos en mi cama, viste ¿Me querés decir qué carancho contarle a tu cuñado qué carancho hacés en el cuarto de tu hermana? ¿Cómo que te importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A mí no me importa? A ella le importa No, ¿qué te importa? Decirle qué te importa Vamos No, no me importa ¿Cómo te importa? Milagros ¿No te importa? ¿Me estás diciendo en serio? ¿No te importa? Vamos, vamos Mejor vamos a llegar Rastiti Rastiti, loquito Dormí Dormí, ¿sí? Quedate tranquilo ¿Qué se quedan mirando? ¿Nunca vieron a una pareja durmiendo, acaso? Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Adiós ¿Qué importa? Faca se va de... No era un tan... Está cansado, Faca Tres, dos, uno ¿De dónde estoy? ¿Qué hora es? Hora de que sigas durmiendo ¿Vos me estás diciendo Que esa mujer va a venir aquí A hacerse pasar por tu madre? ¿Está mal? Vos estás mal De la cabeza Me va a ver Me va a apuntar con un rifle Me la va a volar Es una mujer solidaria Con la de su género No sabés cómo pega Y dónde pega A vos te di a Gastón, no ¿Y? ¿Y qué? Vas a ver que va a venir Hasta que no lo vea No lo creo Trabaja salvando gente Claro, nosotros No nos salva ni Dios Después de la historia Que le conté Va a caer ¿Qué historia le contaste? Para ganar el Oscar ¿Sabés que casi lloro? Me dejaste bien parado Vos no estabas en mi historia Por eso era perfecto Gracias por la parte que me toca ¿Qué te hace pensar Que va a venir? Porque me echó a patadas No, vos estás totalmente loco Te echó a patadas Y pensás que va a venir Pero es mujer Es mujer Una cosa es lo que hace Otra cosa es lo que piensa Te apuesto lo que quiera Que en unos días cae Y me parece Con vos se terminaron las apuestas ¿Vos? Apostá que le dije al tapicero A mi mamá Repetilo Empezá a repetirlo Porque lo vas a ver Entrando por esa puerta No entiendo Qué es lo que te molesta tanto ¿Qué? ¿Eh? Ella tiene una cama chica Y yo tengo una cama grande Está bien A mí lo que me molesta Es que Faka se quede a dormir acá Que a vos no te moleste Y a mí sí me molesta Porque yo también Me puedo quedar a dormir acá ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Bueno No podemos quedar los dos a dormir acá Dame tiempo Faka nuevito Escuchame ¿Vos también te vas a volver Si te pensás que todo va a estar igual? Es verdad No, no, es verdad Es verdad No puede estar todo igual Es verdad ¿Y no? Está mejor Está mejor que antes Y va a estar cada vez mejor que antes Por eso No lo arruinemos A paso lento Pero seguro Despacio Sí, despacio Piano, piano Se va lontano ¿Eh? ¿Quién decía así? La abuelita Mi abuelita ¿Te acordás? Qué linda que era mi abuelita Muy sabia tu abuela Muy sabia Como vos Como vos Vos sos sabia Y sos divina Gracias Divina, Colibrí Sos divina Cómo te amo Bueno Ay, qué Bueno, bueno ¿Sabés qué creo? Yo creo que ahora ¿Sabés qué? ¿Qué? Ahora Tu carrera nos va a dar muchas oportunidades Para festejar ¿En serio? Sí ¿Crecés en serio? Yo creo que explotó el faraón Sí, explotó el faraón Explotó el faraón Vamos, vamos gabardina Todo el día Esta niña la rompemos Nos llenamos de guita Nos llenamos de guita Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Bueno, mañana la seguimos Mañana la seguimos Sí, mañana la seguimos Pasado y pasado Mañana y pasado Pasado y pasado Quiero estar toda una vida Bueno Toda una vida de festejo Bueno, dale ¿Sí? Dale ¿La potita? Sí Dale Llegó el faraón A tu corazón Sediento de amor Y de alegría Tengo al faraón ¡Eso es bonita! Bueno Y vos lo tenés que reincorporar A faca ¿Viste? Porque fue un garrón O sea, no fue su culpa Si con un garrón Vos me entendés Lo que te está diciendo ¿Vas a hacer algo? Me voy a ocupar Vas a ocupar Los milagros Que está convaleciente Estaba contándolo de faca Que la bruja lo echó Bueno, no hay momento Lo estaba entreteniendo Para que no se cruce con tu novio Y vos quedés como una viga, mamá ¿Qué? ¿Está tu novio? Ya se fue Y vos, milagros, andá a dormir Andá a tu cama Que ya es tarde Claro Se quieren quedar solas, ¿no? Devolveme mi ropa Que vos nunca me prestás nada Después Sí, lavada y planchada, por favor Despacito, despacito Sí ¿Te sentís bien? Sí, sí, sí Me siento mucho mejor Me duele mucho la quijada Qué suerte que te sintas Disculpame, no hubiera querido Que tengas problemas con... Nadie, nadie, no Nadie No, Luna, de verdad Disculpame, me quedé dormido Yo la verdad... No, no importa No pasa nada Acá lo único que importa Es que vos estás bien Sí, estoy mucho mejor Sí Luna Gracias Ay, ¿por qué? Por favor Por haberme ayudado con todo esto Gracias A un amigo no se lo deja en la calle Amigo, sí Sí, bueno Este amigo se va a ir a dormir Taza... ¿Taza? Sí, cada cual A su casa Sí Bueno Amiga Me voy Buenas noches, amigo Sí Bueno Buenas noches Buenas noches, amigo Buenas noches, amigo Buenas noches, amigo Y la familia Buenos días, primero Segundo Murphy Buen día, Roberta ¿Dónde están todos? Se fueron Juan P. está en el colegio Tu papá se fue a trabajar Y a tu abuelo Si lo hubiera visto Me acordaría Justo hoy Yo me vengo a quedar dormido Juan C. te tenemos que hablar Sí Ah, se está solucionando Lo de faca, ¿eh? Sí Tu papá me dijo Que lo va a reincorporar Gracias De nada De la plata Sí Quiero hablar de la plata Tu papá me la devolvió Cumplió con sus palabras Me lo había dicho Sí, pero vos no me dijiste nada Te le vas a jugar a los caballos ¿Eso te dijo? Decime la verdad Bueno, Roberta Escúchame Íbamos a multiplicarlo Por cuarenta, ¿entendés? Era... Por Dios santo No me vuelvas A pedir dinero Porque no te lo pienso Roberta No, no No, no No, no No me digas no, no, no ¿Solucionaste lo de faca? Ah, sí Gracias Ah, sí, sí ¿Y vos solucionaste lo de tu madre? Sí, eso lo tengo controlado ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Confía en mí No, yo no le pido peras al Olmo Mejor voy a seguir con el casting Está perdiendo el tiempo Si te sigo a vos, seguro Me mando a llamar al jefe Perdón Ex jefe Me enteré de tu despido Soy inocente No quiero escuchar explicaciones Me duele la cabeza Sí, a mí me duele el alma No sabe lo mal que lo pasé El día de mi cumpleaños Me mandó a llamar Para que firme el telegrama De despido ¿Quién te dijo Que yo te había despedido? Es una conclusión Que estoy sacando No estás acá Para sacar conclusiones ¿No me despide? Estás sacando conclusiones Perdón No, no te despedí Tengo una lista De cosas por las cuales Yo sí te despediría Y si no lo hago La única razón Por la que no lo hago Es porque tu madre No se lo merece ¿Está claro? Sí Sí, gracias Aunque no sea una Muy buena noticia Igual se lo agradezco Gracias Adiós ¿Qué festeja? Yo no festejo Él festeja ¿Qué festejas? ¿Tu despido? Victoria Yo no despedía, Facundo Mercedes Decíle a mi ex Que a partir de este momento Se corta cualquier tipo de diálogo Entre él y yo Sí, dice... Ya la escuché Tenemos que hablar, Victoria Mercedes Decíle a mi ex Por si no lo interpreto Que yo con él No hablo más Sí, dice que... Ya la escuché Decíle a Victoria Que no me interesa Si no quiere hablar conmigo Que no despida a mis empleados Eso se lo puedo decir yo Decíle que será su empleado Porque yo no pienso trabajar Con este chico No me ofendo, señora Eso lo tengo que responder yo Decíle a mi ex Que no necesito Ninguna respuesta de su parte Sí Dice, Victoria Que no necesita... ¿Qué dice? Dice que no le interesa Lo que Prepará tu trinchera Porque con mi jefe Vamos por la victoria No parece que sigue No parece que sigue Ah, Juancé ¿Qué te parece esta? Vení Ninguna es como mi mamá Ah, tu verdadera mamá Está en Miami No te da ni la hora Por culpa tuya Cruel No estoy jugando, Juancé Yo tampoco Hola ¿Con quién quiere hablar? ¿De parte de quién? Paula Paula ¿Te arrepentiste? No No entiendo para qué me llamaste ¿Querés que nos veamos? No, no hace falta ¿Cómo? ¿Qué pasa? Paula No me gustó Lo que me propusiste anoche Hablemos en persona No, no quiero hablar con vos ¿Y con quién querés hablar entonces? Quiero hablar con Gastón ¿Con Gastón para qué? Porque le voy a decir toda la verdad Eh... Eh... No, Paula No, Paula, no Yo ya sé dónde encontrarlo No, Paula No hables con mi viejo, Paula Hola, Paula Va ¿Me cortó? Hola ¿Y ahora qué hacemos? Primero te tirás al agua Patino, no paramos No paramos Apa, ¿cómo estamos? Eh, eh Las buenas rachas, Faquita En la vida hay que aprovecharla Y cuando esté adentro Te meto a vos también, cuñadita No, conmigo no te metás, gracias Vamos a ser una familia Vamos a ser una familia de cantantes Como los trams ¿Eh? Como los tam, los tam Los de la novice rebelde Bond trap es, Marito Es eso, es eso Lo de la novice rebelde Bueno, es lo mismo Vamos a ser una familia de cantantes Igual y nos vamos a llenar de guita Apoyo, Marito Vamos Yo no canto, conmigo no cuenten Te lo saco, Marito, eh Gracias Cuando quieras te lo presto, eh Ningún problema Sí Faquita, Faquita Prestame atención Que es algo muy importante Lo que te voy a decir La tenés muerta La tenés muerta Sí La tenés que convencer La tenés muerta Anoche te vi, te escuché Rastitis, aparatitis Ay, 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 ay ¿Qué escuchaste anoche? No te hagas el gil No te hagas el gil Que cuando vos fuiste y volviste Yo recién estaba llegando Baja, ¿por qué no vas afuera? Con Mili Sí, sí, pero no sé qué dice este chabón Ni él sabe lo que está diciendo Primero que dice que soy gay Después dice que hago cosas que no hago Ah, tiburón Anda, Faka, anda Bien, Faquita Vamos, eh Marito No, Marito no Marito no tengo nada Absolutamente nada que ver Estaba en rastitis, aparatitis Yo sé cómo estaba anoche Pero a la gente le gusta guardar su intimidad bajo llave Tenés razón Por eso mismo Hay que cerrar la puerta con llave Cerremos la puerta Vos, ocúpate de lo tuyo Tenés razón Tenés que prepararte para la reunión Sí, sí, tenés razón Tenés razón Bueno Me voy a bañar ¿A dónde? A tu baño No te jode, ¿no? No, no te jode Sale, sale Sale Eh, ¿está buscando algo? Eh, no No, no Nada, nada, nada Ah, parecía No, no te dejes llevar Por las apariencias Que engañan Ah, le voy a pedir Que salga por la misma puerta Por donde entró Porque el horno no está para bollos No me hable de bollos con el hambre que tengo Se me hace agua la boca Algo para tomar no tendrías para entretener No, no tengo Y le pido, por favor, que no me comprometa No es el mejor clima el que hay hoy acá ¿Problema de calefacción? No, no De relación Su hijo, mi jefa Están en guerra ¿Quién gana? Perdemos todo Pero pasate a mi bando Yo sé lo que te digo Vas a ganar Vas a encontrar en mí un aliado No, no, no Pierdo mi trabajo Pero no sabés las cosas que vas a ganar Me pone nerviosa cuando hablás Voy a tratar de hablarte más a menudo así entonces Ay, usted no se toma nada en serio Sí, whisky Etiqueta negra Decime, Gastón está Gastón está en su oficina Ah ¿Alguien vino a visitarlo? Eh, ¿alguien como quién? Una señorita Ah No, no, gracias a Dios por ahora no vino nadie Ay, qué buena noticia Porque, ¿quién tiene que venir? Menos averiguo a Dios Y perdona Paula Buen día ¿Y Paula? Salió ¿Sabés a dónde fue? No sé, flaco, mi hijo, que enseguida volvía Vos disculpame, yo te estoy interrumpiendo Pero se trata de algo muy importante Se trata de la madre de Juan No me digas que Paula está en Buenos Aires No, no Ay, no sabés lo que necesitaba escuchar esto No, no Vos sabés que en el último tiempo vengo pensando mucho ¿En qué? Yo con esta mujer me porté mal Porque ella, ella, ella no tenía nada que hablar Yo no sé qué estaba pensando Pero yo la dejé ¿Vos te das cuenta que yo un día me mudé? No le avisé nada No le di un teléfono a donde hubiera Eran otros tiempos igual Pero la verdad es que la última vez que yo la vi a ella Tenía la mirada transparente Tenía una mirada ¿Por qué yo le haría una cosa así? No, no nos parecemos Pero tengo que hablar con ella Porque yo tengo que reordenar mi vida, papá Tengo que tratar de volver para atrás Porque ahí está toda la cuestión Ahí está por todo lo que pase después Yo tengo que hablar con ella Yo necesito escucharla Yo quiero verla ¿A dónde va? No Ah ¿Qué haces acá? Buscando un lugar tranquilo para trabajar ¿Te quedaste sin oficina? Bueno Me alegro de escucharte un poco más entero ¿Eso qué quiere decir? ¿Que anoche me escuchaste quebrado? Pero estás mejor ahora Te veo mejor Las apariencias engañan No Tu mirada no miente Ayer estabas Que no te podías quedar en pie Y hoy llegaste corriendo Sí, escapando Bueno, puede ser señal De que estás mejor Y que no te quedas donde no querés estar Sí, puede ser señal De que me gusta mucho este lugar ¿Café? Negro Con Edulcorante Estuve a punto de decirle la verdad a tu hermano ¿Qué? ¿Pero vos te volviste loco, viejo? Loco y cobarde Finalmente no le pude decir nada Sí, menos mal A tu hermano pude llegar a aniquilarlo No sabés con qué desesperación quería verla Me rompió el corazón Si Gastón se entera que nos metimos Nos va a romper otra cosa No, yo no me voy a mover de acá Porque ella puede venir Quedate ahí Acá está ¿Quién está? Sí, llegó ¿Paula? ¿Paulita? Hola Tenemos que hablar Bueno, por fin estamos de acuerdo en algo Exactamente Te pido perdón por meterme en tu vida Abrite de esto Olvidate de los Murphy No le digas nada a mi viejo Llegaste un poco tarde Tarde, pero seguro Paula, por favor, te lo pido No le digas nada Voy a intentar ¿Qué? Ser tu mamá ¿Y el café? No me gusta brindar con café Ya sé lo que me vas a decir Que no es hora Ni que no hay ninguna razón para brindar Pero mi abuela decía que siempre Se puede encontrar una muy buena razón para brindar Bueno, pero ella en otras épocas Pórale un poco de onda, Murphy Bueno No se me ocurre Déjame buscar a mí ¿No se te ocurre? Si me dejas pensar ¿No se te ocurre? Déjame pensar Bueno, si te quedas callado A lo mejor A lo mejor A lo mejor la razón No se encuentra a nosotros A lo mejor entre amigos No hay que encontrar una razón para brindar Más que brindar por brindar Por nuestra amistad Luna Rivas Por nuestra amistad Más que brindan No se te ocurre ¿Qué es eso? ¡No se te ocurre! ¡Más que brindarte! ¿Qué pasó? Hace un tiempo firmamos un acuerdo Para traer a un músico europeo Para lanzarlo acá ¿Y cómo? Es un cantante español ¿Cómo se llama? Pablo Alborán Repetí lo que dijiste ¿Quién es? Es mi mamá ¿Quién es quién? Yo soy Mili Miranos Sí, el milagro se produjo recién cuando entraste por esa puerta Es simpática ¿Qué vas a cantar? ¿Vos? ¿Acá en mi casa? ¿Y contigo? ¿Tienes que cantar conmigo? Va a ser un orgullo para mí abrirle el show a Pablo Alborán ¡No! Vos no vas a abrir el show de ningún artista que sea de Gastón Murphy Vos sos mío Yo necesito una persona como vos al lado mío para poder seguir desplegando las velas Socio No me digas que no, Luna ¡Dios! Está pronto, Luna ¡Gracias!